¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Noticias, segundo día de testimonio de Jorge Barata en Brasil. Esta y otras informaciones a lo largo de esta jornada. Primero los titulares. El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Abayato, dijo sentirse satisfecho con las declaraciones que brindó Jorge Barata en el segundo día de interrogatorios realizados en Curitiba. Según la periodista Graciela Díaziz del Comercio, la coima por la interoceánica se arregló con presencia de Alejandro Toledo, Josep Maimán, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht en la suite presidencial de Copacabana Brasil. Una torrencial lluvia en la ciudad de Pucallpa ha dejado inundados diversos sectores de la ciudad. En los colegios también se suspendieron las clases. Una explosión en un mercado al noreste de Siria deja al menos 15 muertos y 30 heridos. Las autoridades desconocen las causas del estallido. Vamos de inmediato con Daniel Valareso, que lo vemos ahí en imágenes, una conferencia en los exteriores de la DIRINQRI. Daniel, te escuchamos. Vamos a lograr su orden de captura a nivel nacional. Sí, estamos ante el general Juan Sautil, quien está brindando detalles acerca del operativo en contra de una banda criminal en el cerro de San Cosme en La Victoria. Bueno, por supuesto que sí. Me encuentro acá presente. Para mí es un honor estar acá. Incluso he sido privilegiado. Me han regalado esta gorrita. Y la verdad que para mí es un honor tenerla porque hay que todos los peruanos agradecer y apoyar el trabajo que viene realizando la Policía Nacional. El ministro del Interior está muy comprometido con la victoria. Al igual que el general Lavalle, el general Janarela, Arata, el general Sautil, que está acá presente. A toda la división de la DIRINQRI, felicitarlos por ese trabajo que vienen haciendo en la victoria. Que cada vez vienen desarticulando más mafia. Así es la forma de trabajar en todo el país. Así debemos trabajar la municipalidad junto a la policía, junto a los vecinos, para poder intervenir y tener un caso firme. Y algo que hay que resaltar, que por favor le pido a la Fiscalía y al Poder Judicial, en la cual los peruanos nos confiamos, ¿no? Que tomen las medidas en este caso. Y ya se ha visto en el último, donde hicimos un gran golpe en el mercado de frutas, que fueron liberados en menos de 24 horas, exponiéndonos a todos a un gran peligro, haber soltado a 8 delincuentes. Entonces, por favor, que vean este caso. Es una banda que ha costado un gran esfuerzo, un trabajo de más de 3 meses, grandes recursos de todos los peruanos, que no debe acabar simplemente en la deliberación de estos criminales, sino que deben cumplir su condena. Y todos los que vienen a obrar mal en el Perú tienen que cumplir su condena. ¿Al término de su gestión va a recuperar la victoria, alcalde? ¿Completamente? Bueno, la victoria es un gran reto, ¿no? Estoy acá para poner el pecho y yo, al ser victoriano, más de 23 años amo mi distrito y no soporto verlo en la situación en que se ha encontrado. Ya hemos venido realizando diferentes golpes, vuelvo a agradecer, junto a la policía, es que nosotros nos sentimos fuertes, nos sentimos protegidos. Me dan la tranquilidad para tomar las medidas que debo tomar como alcalde y no vamos a parar. Nosotros vamos a seguir trabajando para darle a los victorianos el distrito que ellos merecen. Un distrito tranquilo, que puedan vivir con su familia, puedan salir al parque, que los chicos puedan subirse a un taxi, que puedan ir a la universidad sin que los estén asaltando. ¿Hay funcionarios al interior de la municipalidad que estarían implicados también en estas bandas? Al momento, ¿usted ha hecho un filtro dentro del municipio? Bueno, nosotros definitivamente hemos hecho un filtro, ¿no? Ninguno de los funcionarios de confianza de las gestiones anteriores siguen en la actual. Definitivamente hay trabajadores, ustedes bien lo saben, que son los estables, que continúan en la municipalidad. Tengo entendido que la fiscalía sigue haciendo un trabajo de investigación. Ya son ellos los que se encargarán de decirnos exactamente cuáles son los malos elementos que puedan haber en la municipalidad. De parte nuestra, de parte mía, yo tengo inteligencia interna en la municipalidad que obviamente está verificando que todo funcione como debe ser, sin corrupción. ¿No hay serenazgos que tengan antecedentes y que estén clavorando actualmente en el municipio? Bueno, vuelvo a decirlo, es uno de los requisitos que hemos impuesto para que integren la fuerza del serenazgo. Y definitivamente el control se hace diario si alguno se filtra de inmediato la inteligencia del, vuelvo a decirlo, la inteligencia que tengo adentro me pone al tanto y esa persona es despedida. La señora Sotile, ¿el trabajo de la Dirinti va a continuar en Gamarra, en la zona de la Victoria? Por supuesto, como digo, así lo ha dispuesto el comando de la Policía Nacional y la alta dirección del Militario Interior, no solamente en Gamarra, sino en todo el distrito de la Victoria. Dirinti está atenta a la comisión y a la organización de estas bandas para nosotros ubicarlos, identificarlos, capturarlos y ponerlos a buen recaudo en cuanto cometan algún crimen. ¿Qué se sabe de los tres integrantes que aún están prófugos? ¿Cómo van? ¿Ustedes de alguna forma conocen ya por dónde podrían estar? En efecto, tenemos agentes de inteligencia y de investigación criminal que en estos momentos se tardan sus pasos porque nosotros todavía tenemos 72 horas que nos ha otorgado el Poder Judicial para investigar a estos sujetos. Entonces, la búsqueda de estos individuos va a continuar y esperemos en próximas horas lograr la captura de estos individuos. Y si no fuese así, como repito, van a ser incluidos en el informe final formulado a raíz de esta investigación. Se va a solicitar su orden de captura a nivel nacional e internacional inclusive y además se le incluirá en el programa de lo más buscado del Militario Interior. ¿Tenemos el nombre de estas personas? Por supuesto, ellos están plenamente identificados. Para este mandato, el informe formulado por la policía ha tenido que ir correctamente a la identificación de estos sujetos y es por eso que el fiscal solicita al juez y el juez ordena allanamiento, descerraje, registro y detención de estas personas. General Sotil, ¿desde cuándo habría estado operando esta banda? Mire, los registros policiales que tenemos de la operación de esta banda criminal datan de por lo menos cuatro años atrás. Como repito, el principal, que es el conocido, el delincuente conocido como Sabón, tiene registros hasta periodísticos desde hace dos años dedicados a este mismo delito. En esta oportunidad, el trabajo elaborado, esperamos que nos lleve a un internamiento de este individuo a un penal por los delitos que ha cometido. ¿Hay denuncias? Por supuesto que hay denuncias, no solamente públicas, sino hay denuncias. Tenemos personas agraviadas que lo han señalado a él como el cabeza de esta banda criminal y el sujeto que materializaba las amenazas a través de lesiones contra sus víctimas. ¿Y este también ustedes han podido corroborar si son la misma banda que amenazaba al alcalde de la Victoria? Mire, eso también es materia de investigación. Cada vez que intervenimos algún delincuente relacionado a este tipo de delito como es la extorsión, es parte del interrogatorio al que son sometidos, si ellos tienen algo que ver con las amenazas que ha recibido nuestro alcalde de la Victoria, tengan la seguridad de que de ser así, eso se va a esclarecer en esta oportunidad. Siete mujeres, es bastante sorprendente que están involucrados en toda esta banda criminal. Las mujeres cumplían en esta banda la función de ser las cobradoras, son las receptoras, pero ya tenemos registrados en imágenes la forma violenta como estas actuaban. Estas damiselas eran las que materializaban la exigencia económica de esta banda criminal y, en fin, de alguna forma su sexo les permitía acceder a muchos puntos donde ellas tenían que recolectar el dinero para la banda. Se ha dicho también que personal que trabajaba en el serenazgo de la Victoria estaría también involucrado dentro de esta banda. Mire, tenemos a uno de los individuos capturados con registro de que pudiera haber trabajado como serenazgo en gestión anterior. Eso lo vamos a corroborar, como repito, tenemos 72 horas. Al término de las mismas les daremos cuenta ya del resultado de investigaciones. Se debe entender que tenemos pocas horas de haber hecho esta intervención. Estamos trabajando desde la noche del día anterior hasta este momento sin descanso. Entonces, en las próximas 72 horas eso se va a poder verificar y, de ser así, se va a plasmar también en la documentación que se remita a la Fiscalía. Alcalde, ¿usted cómo ve con todo esto, al haber capturado esta banda importante que creaba zozobra a los vendedores, a los que trabajaban en el damero? Bueno, lo que me causa sorpresa es justamente que muchos se sorprenden que ellos han integrado el serenazgo anteriormente, ¿no? Justamente por eso fue tan violenta la reacción cuando hemos despedido a todos. Nosotros sabíamos que una gran parte perecía este grupo de mafia y los teníamos que extirpar de la victoria. Entonces, sorpresa a mí no me causa alguna. Ya sabíamos qué tipo de personas eran. Y mafia sí, y definitivamente hay mucho más trabajo que hacer, ¿no? Pero estamos dando pasos, y pasos bien importantes. Y eso es algo que hay que resaltar. Ellas eran las mujeres, justo lo que dice el general Sutil, es que ellas eran las que amenazaban a las personas que extorsionaban pidiéndole el dinero y a las que materializaban. Sí, acá no hay que confundirse, ¿no? Acá sabemos quién es quién en la victoria. Definitivamente la policía tiene que hacer un trabajo de recopilación de data, de evidencia. ¿Para qué? Para que luego la fiscalía, los fiscales, no lo dejen libre, ¿no? Como ha sucedido antes, a pesar de en ese caso también haber tenido pruebas, ¿no? Pero es un trabajo de investigación que se debe hacer. Pero en la victoria sabemos quién es quién y que no se confundan y que junto a la policía vamos a seguir golpeando. Eso es un tema que definitivamente... Bueno, ahí tienen, estas son declaraciones del alcalde Forsyth acerca del operativo que terminó con la desarticulación de la banda que trabajaba, operaba en el cerro de San Cosme. Estas son las últimas informaciones que tenemos. Volvemos a estudios centrales. Bueno, lo que está claro es el objetivo que tiene el municipio de La Victoria, no con York Forsyth en la cabeza, es recuperar los espacios públicos, combatir a la delincuencia y, por supuesto, mantener el orden en esta jurisdicción. Los extorsionadores y quienes cobraban cupos pertenecían a una banda llamada el cartel de Cerro San Cosme. No cobraban ocho soles diarios a cerca de 600 comerciantes en Gamarra. Pero como lo mencionaba, está dedicada en el municipio de La Victoria a recuperar los espacios públicos y hay una serie de operativos que se han registrado y que el día de hoy también ha habido uno en el que se ha podido desalojar a los recicladores, ¿no? de La Cachina y de los alrededores también de la avenida Aviación. Dean Cárdenas nos trae ahí mayores detalles. Dean, te escuchamos. Omar, buenas tardes. Es que es una labor constante y diría que hasta interminable. No solamente la lucha contra las mafias, se están capturando, sino el reordenamiento que se está dando en Gamarra. Hay aspectos, por ejemplo, que tenemos que aclarar porque así lo obliga la situación. Por ejemplo, de aquí hacia allá es cercado de Lima. Todo lo que están ustedes viendo hacia la izquierda, no solamente esa parte que está mostrando nuestro camarógrafo, sino también hacia el fondo y hacia la izquierda, eso es cercado de Lima. Hacia la derecha, la Victoria. Eso es lo que tenemos que explicar porque se ha creído por muchos años que Tacora era zona de la Victoria y no es así. Corresponde a cercado de Lima. Por ejemplo, toda esa basura acumulada ahí es cercado de Lima, municipalidad de la Victoria. Y hacia la derecha es el distrito mismo, el distrito victoriano. Hacia el fondo, a partir de este punto que es 28 de julio con la aviación, la Victoria. Y ahí empieza el conteo de cuadra 1, cuadra 2. De aquí para allá son cuadras que empiezan con cero. Pero Carina Contreras, ella es representante de la Municipalidad de la Victoria y además inspectora de limpieza. Estoy tratando de clarificar cuál es el área que a ustedes les corresponde, perdón, les compete. Bueno, justo como te explicaba, hay un desconocimiento de repente de parte de la población. Si bien es un trabajo conjunto, habría que aclarar que la jurisdicción del distrito de la Victoria abarca desde el punto donde estamos, específicamente, hacia la mano derecha, esta vía principal que es 28 de julio, al extremo izquierdo es la Victoria y al extremo derecho, cercado de Lima. Entonces, a partir de esa aclaración, ¿cuál es la competencia? ¿Qué están ustedes realizando en lo que le corresponde? Que entiendo es a partir de aquí y hacia allá, avenida 28 de julio. Ya está perfecto. O sea, se ha llegado a hacer un trabajo conjunto con la Municipalidad... ¿Me abrí la puerta, por favor? Sí, vámonos, pasar. Hemos hecho un trabajo conjunto con Lima Metropolitana para el tema del reordenamiento del tramo de aviación hacia Huánuco, en lo que es la avenida 28 de julio, cerca ya del lamero de Gamarra, porque aquí también se había concentrado gran parte del comercio ambulatorio que había sido desplazado de la zona de Gamarra. Este es un tramo compartido en la Victoria con Lima Metropolitana. Estamos observando que está despejada fuera de comerciantes. Es una labor que le ha realizado la Municipalidad de... Lima Metropolitana ha hecho la fiscalización y para el mantenimiento de cada uno de los laterales, cada una de las unidades de gerencia de fiscalización, serenazgo, están haciendo un trabajo conjunto. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque, claro, ha habido una intervención en Tacora, en las zonas aledañas, los recicladores que están ahí por, no sé, media década, o perdón, más de 50 años, digamos. Ya, aquí hay algo importante, ¿no? Que el tema del reordenamiento del damero de Gamarra y las zonas limítrofes han hecho que el comercio ambulatorio se haya desplazado hacia otras zonas y el tema del reciclaje informal también. Nosotros, en un trabajo conjunto con el Ministerio del Ambiente, este 10 de mayo estamos lanzando lo que es el Censo Nacional de Recicladores y Recicladoras. Se inicia aquí en la Victoria y se va a trabajar de manera coordinada a lo largo de la semana para poder hacer un levantamiento de información y darles la oportunidad a estos recicladores informales que trabajen de una manera organizada. Correcto. Ese es uno en el tema de reciclaje, recicladores informales. En el tema del reordenamiento, ambas municipalidades están trabajando de manera dura en todo lo que es fiscalización. Puede ver, por ejemplo, Lima Metropolitana allí. La Victoria aquí ya no va a encontrar ningún comercio ambulatorio en la vía pública. Se está haciendo un trabajo de limpieza y mantenimiento. Pero está interviniendo la Municipalidad de Lima como corresponde, porque ahí vemos basura, vemos caos vehicular en la zona que le compete al cercado de Lima. Bueno, hay que darnos cuenta de algo. Siempre ha existido, es bastante, pero con un trabajo en forma permanente se va a lograr hacer el reordenamiento. Si efectivamente usted puede visualizar que va a encontrar de repente ambulantes, recicladores, acumulaciones de residuos. Entonces, en estas zonas, por lo general, la limpieza se hace de dos a tres veces al día. Bien, ¿y ahora qué está pasando con los recicladores que han sido retirados de ahí? Porque esto los cambian de lugar, los retiran y ahora aparecen por otro punto. Estamos viendo lo que pasa en aviación. Para transcurrir cinco cuadras se demora una hora un vehículo. Claro, en el caso de los recicladores, como le digo, es una competencia también con el Ministerio del Ambiente, se va a hacer el censo. Es determinar cuántos son, cuáles son las condiciones que se están llevando y lo que se busca es incorporarlos al sistema de gestión de residuos sólidos de cada una de las municipalidades. Es un trabajo duro, pero va de la mano con fiscalización. ¿Está ocurriendo que la Municipalidad de Lima, que en un momento tomó esta iniciativa de limpiar, de despejar de ambulantes, no está cumpliendo lo que corresponde a su vía, que es vía metropolitana? En el caso de aviación, bueno, definitivamente hay gran cantidad de comerciantes informales que ha ampliado la vía de aviación. Sí es difícil, complejo, que pueda transcurrir unidades vehiculares, ya sean particulares o públicas, pero bueno, esperemos que Lima Metropolitana pueda dar ese alcance. Nosotros como unidad de la Victoria lo que estamos haciendo son fiscalizar los comercios formales. Ok, entonces aquí se impone el llamado, porque estamos viendo ya, se está mostrando la avenida aviación en lo que corresponde a la Victoria, propiamente dicha ya según usted nos ha explicado, y es el caos de toda la vida. Claro, como le decía, acá hay un tema de fiscalización que tiene que trabajarse con Lima Metropolitana por ser una vía metropolitana. Nosotros lo que estamos haciendo como fiscalización son los comercios formales, los que hayan pedido su licencia de funcionamiento a la entidad municipal. Ok, entonces, esta avenida aviación es área de la comuna limeña, pero el arco que corresponde a la vereda es la Victoria, y ustedes están viendo, bueno, aunque han habido vendedores y hasta entiendo que están debidamente agremiados, los que han sido reubicados de Gamarra han salido a vender aquí, y el caos persiste, es lo que estamos observando nosotros. Claro, como le decía, acá se están haciendo los operativos en forma continua y permanente, habría que ver que, como la Victoria, se está trabajando no solamente en el área de aviación, también en el área de Huánuco y los alrededores del Damero. Sabemos que es un trabajo que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero si ustedes consideran las noticias de días antes, se está minimizando la cantidad de comercio informal que hay. O sea, es progresivo. Eso, es progresivo, estamos trabajando de manera constante, permanente, y esperamos el apoyo también. Es que hay una cosa importante que hay que decirle mucho a la gente, ¿no? Siempre se quejan del comercio informal, pero lo que nosotros recomendamos es no le compren al comercio informal. Depende mucho de las personas también. Dentro de lo que es su labor, su función, ¿qué se ha cumplido acá? En el caso de nosotros estamos brindando el servicio de limpieza pública, tanto barrido o recolección. El tema del comercio informal lo que hace es acumulaciones de residuos en la vía pública a toda hora. Entonces, lo que se está prestando como servicio es la limpieza desde primeras horas de la mañana, en la noche, y un poco trabajar con los comerciantes que definitivamente están en la vía pública. Lo mínimo que pueden hacer es tener algún contenedor, una bolsa y esperar que pase el camión. Para evitar un poco el tema de la contaminación, porque mucha gente visita estos espacios y es un poco molesto, los malos olores y el desorden. Entonces, es progresivo, estamos trabajándolo de la mano y lo que se espera es el apoyo de todas las personas habitantes y comerciantes que están aquí. Karina Contrevas, de limpieza pública de la Municipalidad de La Victoria, en esta área que no deja de ser caótica, desordenada, pero que, como acaba de decir, se trabaja de manera progresiva para tratar de ir reubicando a los ambulantes, que haya limpieza, retirar los recicladores y cosas que han sido características del distrito victoriano. Omar. Listo, Edín. Bueno, el trabajo de los distritos, de La Victoria, del cercado de Lima, sin duda son fundamentales para recuperar los espacios públicos. Vamos ahora con un comunicado del arzobispo José Antonio Eguren respecto al caso de Pedro Salinas. Ha desistido de presentar una querella y lo hace a través de este comunicado que vemos en imágenes. El día de hoy he presentado ante el primer juzgado penal unipersonal de Piura mi solicitud de desistimiento de la querella interpuesta contra el periodista Pedro Salinas por el delito de difamación agravada hacia mi persona. Sobre esto, considero conveniente poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. Punto uno, la sentencia anticipada en la que se condena por difamación agravada al periodista Salinas ha suscitado una serie de reacciones injustificadas incluso al interior de la iglesia que considero afectan un bien superior como es el de la unidad del cuerpo místico de Cristo. Punto dos, como obispo mi primera responsabilidad es velar por la porción del pueblo de Dios a mi encomendado. Por esta razón, sin menos cabo del resultado del proceso judicial realizado he decidido renunciar al derecho que me asiste para defender mi reputación y buen nombre. Mi intención, el punto tres, al presentar la querella contra el señor Salinas fue defender el derecho fundamental que tenemos todos al buen nombre que reflexionemos sobre el valor de la honra de las personas y que se evite hacer imputaciones falsas y agraviantes sin más fundamento. Confío en que esta decisión será valorada en su justa dimensión y pueda contribuir a la unidad de los peruanos y de nuestra iglesia tan urgida en los actuales momentos que vive el Perú. San Miguel de Piura, 24 de abril, el día de hoy. José Antonio Eguren, Anselmi, arzobispo metropolitano de Piura. Recordemos que Pedro Salinas fue sentenciado a un año de prisión suspendida y al pago de 80 mil soles por difamación agravada, por dar o revelar los abusos que se cometían en el sodalicio de la vida cristiana. Bueno, vamos a ver qué dice Pedro Salinas más adelante. Vamos amigos, mientras tanto una pausa, retornamos. ¡Gracias! 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 Bien amigos, continuamos aquí en TV Perú Noticias para contarles que el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Abayato, dijo sentirse satisfecho con las declaraciones que brindó Jorge Barata en el segundo día de interrogatorios realizados en Curitiba, Brasil. Vela resaltó la importancia de los mecanismos de colaboración eficaz en la averiguación de la verdad. En la misma línea de lo que sucedió el día de ayer, el señor Barata ha respondido todas las preguntas que han sido formuladas. También hay preguntas que han sido formuladas por la defensa de los investigados y a partir de esa situación, las hipótesis que ha venido trabajando el despacho del doctor José Domingo Pérez se vienen comprobando. Y en esa dimensión y en esa medida nos sentimos además también conscientes de la importancia y la trascendencia de los mecanismos de colaboración eficaz, porque en gran medida la información entregada y el testimonio que produce muchísima información relevante para estos casos se da en el contexto del uso de una herramienta procesal que está demostrando ser utilitaria, conducente para los fines de la averiguación de la verdad que realiza el Ministerio Público. El proceso de homologación está todavía pendiente de ser resuelto por parte del Poder Judicial, pero nosotros estamos satisfechos por lo que viene sucediendo y por lo que también en el futuro se va a dar. El señor Barata, el día de hoy, ha reiterado su compromiso de entrega de más de 4.000 folios que han sido ubicados luego de las pesquisas correspondientes en el sistema Drauzis y Mayweb Day. Eso se posibilita de acuerdo al convenio de colaboración eficaz. Por tanto, está evidenciado de que la herramienta termina siendo absolutamente relevante en la averiguación de la verdad. El fiscal Rafael Vela confirmó que hubo un incidente con el abogado del APRA de la Amorreina en Brasil, quien no pudo participar en el segundo día de interrogatorios al expresidente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. El coordinador del equipo especial Abayato evitó dar detalles sobre lo ocurrido. Ese es correcto de que existió un incidente que ha sido además detallado dentro del acta del día de hoy. Yo no voy a hacer mayores comentarios. El abogado Erasmo Reina participó del interrogatorio de Jorge Barata en representación del partido APRA. Indicó que las afirmaciones del ex directivo de Odebrecht demostrarían la inocencia del expresidente Alan García. Esta versión fue luego desmentida por el fiscal Rafael Vela. Podemos concluir de que nada ilícito hubo en el comportamiento del expresidente de que él en absoluto supo de estos presuntos aportes, que él jamás habló ninguna irregularidad con el señor Barata. Y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, deja sin efecto el contrato con la empresa Graña y Montero, empresa que estaba a cargo de las obras de construcción de la vía expresa sur. Tras las declaraciones de Jorge Barata, en las que según varios medios de comunicación, Graña y Montero conocía de los sobornos pagados por la línea 1 del metro de Lima. Jorge Muñoz dejó sin efecto el contrato que se tenía con la empresa para las obras de construcción de la vía expresa sur. Voy a enviar una carta a la empresa que usted menciona, diciendo que la intención que se tenía para poder reactivar esta vía expresa, que es un contrato del año 2013, va a quedar sin efecto. El alcalde de Lima afirmó que su gestión no cometió un error al contratar con ellos. No es ningún error, era una posibilidad y no se conocían los detalles que se han conocido del día de ayer. A raíz de lo que se conoce el día de ayer, yo estoy tomando decisiones. La municipalidad de Lima buscará otras alternativas para ejecutar esta importante obra que demanda una inversión de 200 millones de dólares. Tenemos que buscar algunas otras alternativas. Lamentablemente esa alternativa ya queda descartada por las razones mencionadas. Anunció la construcción de la vía expresa sur, obra que permitiría unir los distritos de Barranco y San Juan de Miraflores. En Los Olivos, la policía de la Dirección de Investigación Criminal capturó a una banda de marcas. Los delincuentes planeaban asaltar a una comerciante del mercado mayorista de Unicachi, quien se disponía a realizar una transacción bancaria. Tras frustrarse el robo, los criminales se prendieron en la fuga mientras intercambiaban disparos con la policía. Tras ser capturados, los agentes de la Dirincri les incautaron tres armas de fuego. Uno de los delincuentes registra ingreso a un penal por robo agravado. El personal policial del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos, luego de un excelente trabajo de inteligencia operativa, ha logrado la captura de quienes serían parte integrante de la banda criminal Los Injertos de Puente Piedra. Estos sujetos han sido identificados como Brian Gustavo Chaupis Carrera, de 23 años de edad, Richard Eduardo Borgoña Torres, de 29 años de edad, y Jacob Renato Chacón Arteaga, de 20 años de edad. ¿Cómo fue la captura policial, coronel? Bueno, estos sujetos habrían pretendido en principio asaltar a una comerciante del mercado mayorista de Unicachi. Normalmente llegan a reunir una regular cantidad de dinero, 10 mil, 20 mil, 50 mil soles, dependiendo del producto de las ventas que tengan. Y esta madrugada la policía detuvo a 10 integrantes de la organización criminal el cártel del Cerro San Cosme, acusados de extorsión y sicariato. Este megaoperativo se realizó de forma simultánea en tres distritos de Lima. A punta de con vasos y armados, de forma sorpresiva, la policía logró ingresar a varias viviendas de los distritos de La Victoria, San Juan del Urigancho y El Agustino. Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes la detenida. En esta megaoperación se logró la captura de 10 integrantes de la organización criminal, el cartel de Cerro San Cosme, dedicado desde hace años al cobro de cupos y extorsión a comerciantes de Gamarra. El comandante general José Luis Lavalle detalló el modus superanti de los detenidos. Ellos tenían, progresivamente identificaban al vendedor ambulante, lo colocaban en una cuenta WhatsApp, y a través de ellos le exigían los pagos dinerarios y llevan el control de los pagos. Entre los detenidos figuran seis mujeres y siete varones. Estas personas obligaban y amenazaban a los comerciantes a pagar por espacios para poder trabajar en el damero A y D del Emporio Comercial de Gamarra. Por inscripción pedían 1.500 soles, por día 8 soles, y por mes 50 soles. Si no pagaban, eran amenazados de muerte. De tal manera que los tenían cobrando permanentemente y al que no pagaba lo amenazaba. Tenemos a una persona herida por arma de fuego, quien se sabe se negó a pagar una oportunidad. No se descartó, además, que entre los detenidos estén algunos de los que amenazaron al actual alcalde de La Victoria, George Forsyth. Podrían estar implicados, eso lo vamos a corroborar en estas 72 horas de detención. Esta diligencia policial permitió incautar más de 25.000 soles, euros, monedas, celulares, boletos, documentación y lista de comerciantes. Los detenidos permanecerán en la sede de la dirinque. Bueno, importante la labor de la policía. No, siete mujeres en esta banda de extorsionadores. A propósito, la policía capturó también a dos delincuentes que asaltaban a sus víctimas a bordo de este vehículo, amenazándola con armas de fuego. En poder de los intervenidos se encontró dos pistolas abastecidas, municiones, dos pasamontañas y un croquis. En el momento de la intervención, los integrantes de la banda criminal Los Malditos de Belaunde intentaron darse a la fuga. Las investigaciones quedaron a cargo de la Depincri de Comas. Seguimos con más información para contarles que cuatro viviendas fueron consumidas por el fuego en la ciudad de Casma. Los vecinos y los inmuebles contiguos sacaron rápidamente sus pertenencias ante el temor de que las llamas sigan expandiéndose. Bomberos y personal de seguridad ciudadana de Casma lograron apagar las llamas luego de dos horas de trabajo. Hace el momento se desconoce las causas exactas del siniestro, pero se presume un cortocircuito. Y una explosión en un mercado al noreste de Siria deja al menos 15 muertos y 30 heridos. Las autoridades desconocen las causas del estallido. Varios edificios fueron destruidos tras la explosión ocurrida en un mercado de la ciudad de Yers al-Shughur, al noreste de Siria. Producto de este estallido, han muerto aproximadamente 15 personas y otras 30 resultaron heridas. Según el director del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, las causas de la explosión aún no están claras. Desconocen si fue producto de un coche bomba o de un vehículo que transportaba explosivos. La localidad de Yers al-Shughur es controlada por fuerzas rebeldes al régimen sirio. Según los residentes y trabajadores de emergencias, semanas antes de la explosión, la zona fue bombardeada por el ejército sirio y la aviación militar rusa. Bien amigos, con esta imagen nos vamos nuevamente a una pausa. Retornamos. Bien amigos, continuamos aquí en TV Perú Noticias. Y se suspende por tercer día consecutivo el interrogatorio al expresidente de OAS, Leo Piñeiro, debido a problemas en su acuerdo de colaboración eficaz con Brasil. La diligencia estaba programada para realizarse en la sede de la Policía Federal de Curitiba ante los fiscales del equipo especial Germán Juárez Atoche y Carlos Puma. Piñeiro Filó debe responder sobre el supuesto aporte de un millón de dólares a la campaña del NO de Susana Villarán, así como por las modificaciones al proyecto de la Niña Amarilla durante la gestión de Luis Castañeda Lozio. Luego de superada la falla eléctrica en el sistema del Metropolitano de Lima, se ha ido restableciendo progresivamente el servicio entre las estaciones Bayobar en San Juan del Urigancho y Villa El Salvador. La frecuencia de trenes a esta hora de la tarde es de seis minutos y las 26 estaciones se encuentran operativas. Así lo informó la línea 1 y la autoridad autónoma del tren mediante un comunicado. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, deja sin efecto el aumento de sueldos de los trabajadores de la Municipalidad de Lima. Anunció también que los problemas con la tarjeta única ya fueron solucionados. Primero que nada tengo que aclarar que yo no me he subido un sol. De esta manera aclaró que no se ha aumentado el sueldo y anunció que el acuerdo de incrementar las remuneraciones a los funcionarios de la Municipalidad de Lima quedó sin efecto. Escuchando alguna preocupación de las personas y para que no exista ningún ruido en ese aspecto, hemos vuelto a las condiciones que habían antes del alza. Muñoz aseguró que la única intención de este incremento era conseguir un mejor clima laboral. Respecto a las obras del derbi, afirmó que aún no hay una fecha para la entrega. La capa asfáltica que se ha puesto ahí no es la adecuada. Invermet ha hecho unas observaciones y hasta que esas observaciones no se levanten no se puede abrir la vía. Hay un incumplimiento de parte de la empresa que tiene que hacer las cosas como le corresponde. Sobre el viaducto de Armendariz, aseguró que la obra estará lista para junio antes de los Juegos Panamericanos. En referencia a las complicaciones con el uso de la tarjeta única de transporte, dijo que ya fueron solucionadas. Algunas personas entendieron mal las instrucciones, algunos de los conductores. Eso ya se solucionó, no hay una restricción y las cosas tienen que regresar a, digamos, el conducto normal. La Municipalidad de Lima, como parte de su política de prevención, entregó a la compañía de bomberos Roma 2 dos modernas unidades y equipos de protección personal para mejorar su atención de incendios y emergencias de Lima, cercado. Vamos a descentralizar la información porque en la zona conocida como Molino Pampa, en el distrito apurimeño de Chalhuahuacho, se ha instalado la Mesa Técnica de Derechos Humanos y Justicia. En la reunión se discute la forma cómo se pueden resolver las denuncias y procesos judiciales que involucran a dirigentes y campesinos de Cotabambas por participar en las protestas del 2011, 2015, 2016 y hasta el 2019. Hasta este lugar ha llegado el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, Vicente Walde, el Viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, entre otras autoridades. Y a propósito de ello, el gobierno conformó una mesa de diálogo para el Distrito de Trompeteros de la provincia del departamento de Loreto con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos orientados a impulsar el desarrollo social y ambiental de esta área. La instalación se confirmó a través de una resolución ministerial publicada en el Boletín de Normas Legales del Peruano. Este grupo de trabajo tendrá carácter temporal y dependerá de la presidencia del Consejo de Ministros. En San Isidro, una mujer fue embestida por un scooter eléctrico. Producto de este accidente, Ana María Rivera, de 63 años de edad, resultó con traumatismo encéfalo-craniano moderado y fracturas en el brazo izquierdo. La persona que manejaba el scooter eléctrico fue identificada como Álvaro Rodríguez Carvajal de 21 años. A pesar de su alta demanda, este tipo de vehículos no cuentan con regulación para su uso. Así que hay que regular entonces el uso de este equipo. Y la ley de desalojo notarial entrará en vigencia mañana. El Poder Ejecutivo oficializó hoy la norma en el diario El Peruano que establece y regula el procedimiento de desalojo mediante ejecución judicial y la intervención de un notario. Con lo cual, el proceso puede reducirse a menos de 30 días. Podrán agogerse a esta ley el propietario, el arrendador, el administrador y toda persona que considere tener derecho a la restitución de un bien inmueble. No está comprendida en la norma la desocupación por contratos de alquiler-venta, arrendamiento financiero y otros tipos de contratos que incluyan pago para adquirir la propiedad. Este proceso se hará efectivo si en el contrato de arrendamiento se incluye una cláusula de allanamiento a futuro por falta de pago. Y el Ejecutivo aprobó el reglamento de la ley que brinda beneficios póstumos a los bomberos fallecidos en servicio y que son declarados héroes por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en el Perú. La norma autoriza al Ministerio del Interior la entrega por única vez de una partida de 210 mil soles. Asimismo, brinda una pensión para los hijos menores y también mayores que tengan alguna discapacidad y cursen estudios superiores. Esta medida contempla a los cónyuges o sobrevivientes de una unión de hecho declarada conforme a ley. Si el bombero no formó familia, los padres serán los beneficiarios. Todas las solicitudes serán evaluadas por una comisión calificadora. Presidente del Cade Digital Jaime Aguirre señaló que urge lograr una transformación digital entre los distintos sectores del Estado. Asimismo, consideró que dicha medida facilitará la vida de los ciudadanos. Durante el evento ejecutivo, los especialistas concordaron que el factor que frena el avance a un gobierno digital en el Perú es la geografía, porque existen lugares donde es difícil instaurar nuevas tecnologías para acceder a una plataforma digital del Estado. Estas reflexiones en el Cade Digital que se realiza en el Hotel Los Delfines en San Isidro. Les contamos ahora que el Ministerio de Educación instaló el comité que se encargará de revisar los textos escolares entregados a instituciones públicas y la ministra del sector Flor Pablo indicó que el equipo está conformado por 17 expertos independientemente que presentarán un informe preliminar el próximo 4 de junio y el texto final el 21 de junio. Este mismo grupo se reunirá semanalmente para dar recomendaciones y propuestas que ayuden a mejorar los textos. Ese comité se formó tras la denuncia de un link de contenido sexual en un libro de tercero de secundaria. Desde la tarde con 23 minutos Dín Cárdenas se encuentra todavía en el distrito de la Victoria. Hay muchos temas que informar. Dín, te escuchamos. Omar, he hecho mi cálculo y me parece que han transcurrido 43 días desde aquel megaoperativo que realizó el alcalde de la Victoria George Forsyth y que desocupó el emporio comercial de Gamarra. Estamos en lo que corresponde a un anue con aviación y es aquí donde finalmente han llegado los comerciantes desalojados de allá aquí. Pero hay algo que me llamó la atención y quiero mostrárselo porque forma parte de esto que realmente es la parada o la victoria y son estos gusanitos el aceite de suri que se está vendiendo aquí ¿no? Esto que se conoce que se come en la selva como una especie de crocante o de anticucho pero además cura la gripa los calambres los dolores articulares musculares de rodilla de cabeza de navaris y están aquí la persona que vende se retiró al vernos y de esto este aceitito se hace una frotación que es efectiva para los dolores musculares lo reiteramos lo muestro porque forma parte de toda esta ¿cómo describirlo? de esta suerte de esta gama de artículos que se venden aquí y que en estos momentos efectivamente constituye Omar amigos televidentes una un caos este vehículo está entorpeciendo el tránsito y es por eso que se hace lento aquí se dice que para recorrer cinco cuadras aproximadamente una hora una hora se demora en recorrer cinco cuadras porque es precisamente estos buses los que se detienen aquí por favor se detienen aquí y no dejan avanzar a los de atrás te escucho Omar se había informado que de los cuatro carriles en la avenida de aviación solo uno utilizaban porque como bien lo estás mostrando los ambulantes prácticamente han ocupado los carriles y lógicamente se produce ese caos que estamos viendo en imágenes los está observando es un solo carril el resto está ocupado por los comerciantes o vendedores ambulantes informales pero este bus se detiene ahí y no se mueve hasta que pueda llenar su vehículo de pasajeros y retrasa a los que vienen atrás y al conductor le importa poco o nada hacerlos esperar y podemos preguntarle podemos preguntarle así es ¿cómo está? ¿cómo está amigo? lo importante es llenar el bus no importa retrasar el tráfico ¿cómo se puede entender? ¿cuáles han sido esas críticas? ¿bien? algo dijo no lo escuché bien Omar pero tratamos pues de consultar con él incluso nos abrió la ventanilla ahora aquí lo va a mostrar nuestro se arrepintió de conversar con nosotros Fidel La Torre aquí ya quedan digamos los demás vehículos recogiendo pasajeros los taxis las coaster o las combis esperando su turno tranquilo no hay ninguna desesperación tampoco por avanzar aquí porque les da la oportunidad de recoger pasajeros pero lo que sí está ocurriendo Omar es que todo esto está copado nuevamente está copado es innegable las imágenes lo describen así lo que lo que corresponde a por ejemplo al tren el tren de Lima esta área le corresponde pero no no se esmeran en desalojar a nadie ellos se quedan ahí los ambulantes y y están este aquí ¿ven? este espacio le corresponde a la estación Amarra y ahí están los ambulantes vendiendo amigos buenas ahora ¿cómo va la venta? hola ¿cómo va la venta? venden ahí agüita venden gaseosas te escucho Omar dime bueno pero lo que nos muestra también puede resultar peligroso de ocurrir un incendio en esta parte de la avenida aviación ¿cómo ingresa una unidad de bomberos con tanto comerciante que está ahí? ¿está bueno? subo menos ¿no? ¿dónde está? un sol rico ¿no? sí así es Omar esto ya ocurrió ha ocurrido hay un informe hay videos acerca de cuando los bomberos quisieron entrar simplemente poco o nada hicieron para apartarse y poder permitir a los socorristas llegar al lugar de la emergencia eso ya se ha visto las situaciones resumen Omar amigos televidentes aquí la misma esto esto corresponde a Lima esta parte también a Lima lo que está donde estamos nosotros le pertenece como propiedad privada lo que es el tren eléctrico podemos llamarlo así al metro de Lima los ambulantes de Gamarra hacia aquí al metro de Lima perdón han salido acá y aquí se han quedado Gamarra puede estar digamos despejada puede haber formas de caminar tranquilamente pero los ambulantes están nuevamente aquí afuera eso es lo que se puede resumir 43 días después de aquel medio operativo y que dio la posibilidad de tener una Gamarra ordenada hola amigo ¿cómo está? ¿cómo están las camisitas? a 20 soles ¿qué tal es la venta? monce hoy día monce hoy día ¿cuántos días? sí ahí se vende se vende algo a pesar de que ustedes vienen de Gamarra aquí ah no yo bueno yo soy trabajado en Gamarra pero yo no soy digamos que aquí se vende más o menos se vende claro o sea hay público que compra ahí ¿está bien? ¿son para qué? ¿para el verano? claro para el verano eso es suerte en la venta de veras bueno imagínate imagínate si hoy está así ¿qué será para el día de la madre? así es mira está la ambulancia ahí nuestro amigo el conductor está un poco amodorado ¿cómo sale la ambulancia de ahí? ¿qué más puede hacer? esa ambulancia no puede salir de ahí caballero bueno lo vemos estacionado ahí se está acercando no puede salir esa ambulancia tranquilamente ¿qué pasaría una emergencia? ¿cómo saldría? sé cómo salir uno y dos yo no puedo declarar pertenezco a una empresa y trabajo para otra pero si tiene una ruta clara yo sí sé cómo salir a pesar de los ambulancias si es muy bien caballero lo felicito por eso gracias aunque no deja de ser crítica a la zona eso ya es pensamiento de cada uno ¿usted ve que esto está ordenado? yo puedo salir ¿no importa que hay un desorden? si puedo salir no le digo que sí puedo salir ¿qué orden aquí le pregunto? depende con qué ojo se vea ¿usted cómo lo ve? yo con el mío normal para mí se respeta caballero él tiene su ruta para salir a mar no nos ha dicho qué más podemos decir pero lo que nosotros vemos es una cuestión bien caótica ¿no? bien caótica finalmente él sabe cómo atender alguna emergencia y aquí pues todo es como lo muestra nuestro camarógrafo Fidel la torre ¿qué está pasando ahí? vamos a ver ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ¿qué pasa amigo? ¿qué pasa? ¿por qué? bueno creo que acá hay un poco de bueno y es que eso eso es lo que provoca ¿no? el caos el comercio ambulatorio provoca este tipo de situaciones ¿no? de grescas de violencia en algunas ocasiones esperemos que eso no se produzca ¿no? hay personas del metro de Lima aquí que tratan de imponer algún orden pero yo poco o nada veo con respecto a representantes de la municipalidad o de Lima o de la Victoria ¿no? vemos que esto repito 43 días después del reordenamiento en Amarra se han venido para este punto y la situación sigue siendo crítica ese es el término a pesar de que nuestro amigo el conductor de la ambulancia dice que sabe cómo salir ven Omar este es el panorama pues o sea no estamos transmitiendo en imágenes no estamos ni creando ni inventando nada estamos mostrando lo que ocurre aquí tal cual está pasando listo Edith bueno se ha dado solución a un problema que eran los comerciantes del emporio comercial de Gamarra pero se ha creado otro problema como estamos viendo en imagen Edith nos está dando a conocer los comerciantes se han ido a los exteriores del emporio comercial a la avenida Aviación y a otras calles y está pues ocasionando un caos terrible vamos a ver qué solución le dan porque el objetivo es claro ¿no? el alcalde de la Victoria es darle o recuperar los espacios públicos y darle seguridad también a los ciudadanos de esta jurisdicción vamos amigos a una pausa muy breve retornamos bien amigos continuamos aquí en TV Perú noticias para contarles que por tercer día consecutivo se frustró el interrogatorio al expresidente de OAS Leo Piñeiro porque no se presentaron sus abogados el letrado penalista Carlos Carlos sostuvo que argumentó que su argumento es poco creíble y comentó que podría perder beneficios de la colaboración eficaz yo creo que acá está habiendo una desinteligencia porque el principal interesado en la colaboración eficaz es el señor Leo Piñeiro entonces él tiene que declarar y eso que no ha llegado su abogado no está su abogado me parece que es un argumento poco creíble poco verosímil finalmente cuando no hay abogado se le pone un abogado de oficio y él finalmente puede contestar como testigo libremente porque está declarando como testigo no como imputado como colaborador eficaz entonces creo que acá está habiendo una desinteligencia y hay otras razones que pueden explicar este retraso y también tendrá que especificarse si en el marco del convenio de colaboración eficaz habría una cláusula digamos respecto a este tipo de situaciones porque se supone que él tendría como usted bien dice que colaborar y si no lo hace estaría favoreciendo quizás alguno también de los presuntamente imputados claro y además debilitando su propia colaboración eficaz porque si él no participa en este momento entregando información lo que va a pasar es que la fiscalía cierra el expediente de colaboración y no le aplique ningún beneficio bueno primero el día lunes no se había presentado el abogado del señor Piñeiro llegó tarde incluso el día martes no se había presentado un documento que tenía que llegar desde Brasil y el día de hoy no llegaron los abogados bueno tercer día consecutivo que se frustra sus declaraciones vamos a ver si se reprograma y se pueda conocer más sobre el caso de la línea amarilla que es justamente su tema Susana Villarán exalcaldesa de Lima y su abogado Iván Paredes se reunieron en su casa esto a raíz de las declaraciones de Jorge Barata ex directivo de Odebrecht en el Perú quien confirmó que la empresa brasileña aportó 3 millones de dólares a la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa a su salida Paredes no brindó declaraciones a la prensa tras lo dicho por Barata ninguna autoridad policial ni fiscal se ha acercado al domicilio de Villarán en Lurín y los parlamentarios se refirieron también a la situación de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán Luis Alarreta señaló que hay indicios claros de actos ilícitos que terminaron en Coimas Luz Salgado por ejemplo opinó por su parte que deberían un proceso contra la exautoridad de Lima es bastante complejo hay mayor evidencia y sobre todo era funcionaria pública las obras que casualmente en cuestión estaban dentro de su ejecución y creo que si hay indicios suficientes como para poder abrir el proceso se tiene que hacer la acusación fiscal y con la acusación fiscal si procede el mandato de la prisión preventiva o preliminar o lo que crean que abran ya la investigación con las evidencias que tienen hay como en este caso suficiente evidencia que no las hay en otros casos sin embargo la señora no fue allanada no fue tomada en prisión preventiva o sea se ha tomado desde la fiscalía con diferente tono a uno y otro inculpado digamos que la única persona que ha estado en ejercicio de funciones creo que ha sido la alcaldesa la ex alcaldesa de Lima con esto no estoy diciendo nada sino estoy diciendo ahí hay una prueba concreta de una persona que puede haber recibido aportes para una campaña y todos los señores que cruzaban sus brazos para el no y si hubo una ampliación de contratos entonces algo raro pasa en el Perú porque digamos no necesitas muchos más elementos de juicio para tener claro donde si ha habido un aporte que ha terminado en coima o corrupción o sobrevaloración de una obra y eso se está investigando en otros casos 3 de la tarde con 40 minutos Paolo Guerrero ha dicho que no va a celebrar si le marca un gol al club de sus amores Alianza Lima esta noche y si mete gol Paolo Guerrero van a celebrar los hinchas de Alianza Lima se lo preguntamos a Robert Marca que viene a continuación bien amigos continuamos aquí en TV Perú noticias para contarles que por tercer día consecutivo se frustró el interrogatorio al expresidente de OAS Leo Piñeiro porque no se presentaron sus abogados el letrado penalista Carlos Caros sostuvo que argumentó que su argumento es poco creíble y comentó que podría perder beneficios de la colaboración eficaz yo creo que acá está habiendo una desinteligencia porque el principal interesado en la colaboración eficaz es el señor Leo Piñeiro entonces él tiene que declarar y eso que no ha llegado su abogado no está su abogado me parece que es un argumento poco creíble poco verosímil finalmente cuando no hay abogado se le pone un abogado de oficio y él finalmente puede contestar como testigo libremente porque está declarando como testigo no como imputado como colaborador eficaz entonces creo que acá está habiendo una desinteligencia y hay otras razones que pueden explicar este retraso y también tendrá que especificarse si en el marco del convenio de colaboración eficaz habría una cláusula digamos respecto a este tipo de situaciones porque se supone que él tendría como usted bien dice que colaborar y si no lo hace estaría favoreciendo quizás alguno también de los presuntamente imputados claro y además debilitando su propia colaboración eficaz porque si él no participa en este momento entregando información lo que va a pasar es que la fiscalía cierra el expediente de colaboración y no le aplique ningún beneficio bueno primero el día lunes no se había presentado un el abogado de el señor piñero llegó tarde incluso el día martes no se había presentado un documento que tenía que llegar desde brasil y el día de hoy no llegaron los abogados bueno tercer día consecutivo que se frustra sus declaraciones vamos a ver si se reprograma y se pueda conocer más sobre el caso de la línea amarilla que es justamente su tema susana villarán ex alcaldesa de lima y su abogado iván paredes se reunieron en su casa esto a raíz de las declaraciones de jorge barata ex directivo de odebrecht en el perú quien confirmó que la empresa brasileña aportó tres millones de dólares a la campaña contra la revocatoria de la ex alcaldesa a su salida paredes no brindó declaraciones a la prensa tras lo dicho por barata ninguna autoridad policial ni fiscal se ha acercado al domicilio de villarán en lurín y los parlamentarios se refirieron también a la situación de la ex alcaldesa de lima susana villarán luisa larreta señaló que hay indicios claros de actos ilícitos que terminaron en coimas luz salgado por ejemplo opinó por su parte que deberían un proceso contra la ex autoridad edil es bastante complejo hay mayor evidencia y sobre todo ella era funcionaria pública las obras que casualmente en cuestión estaban dentro de su ejecución y creo que si hay indicios suficientes como para poder abrir el proceso se tiene que hacer la acusación fiscal y con la acusación fiscal si procede el mandato de la prisión preventiva o preliminar o lo que crean que abran ya la investigación con las evidencias que tienen hay como en este caso suficiente evidencia que no las hay en otros casos sin embargo la señora no fue allanada no fue tomada en prisión preventiva o sea se ha tomado desde la fiscalía con diferente tono a uno y otro inculpado digamos que la única persona que ha estado en ejercicio de funciones creo que ha sido la alcaldesa la ex alcaldesa de Lima con esto no estoy diciendo nada sino estoy diciendo ahí hay una prueba concreta de una persona que puede haber recibido aportes para una campaña y todos los señores que cruzaban sus brazos para él no y si hubo una ampliación de contratos entonces algo raro pasa en el Perú porque digamos no necesitas muchos más elementos de juicio para tener claro donde se ha habido un aporte que ha terminado en coima o corrupción o sobrevaloración de una obra y eso se está investigando en otros casos 3 de la tarde con 40 minutos Paolo Guerrero ha dicho que no va a celebrar si le marca un gol al club de sus amores Alianza Lima esta noche y si mete gol Paolo Guerrero van a celebrar los hinchas de Alianza Lima se lo preguntamos a Robert Marca que viene a continuación de Alianza Lima de Alianza Lima Gracias por ver el video.